Con un hisopito, mojo con saliva. Así es como hago. Critíquenme. El maquillaje de la mañana. ¿Lo puedo volver a usar o reutilizar para la noche? Obvio que sí. Si usas buenos productos, tu piel está bien hidratada. Lo maquillé a las 10 de la mañana. Son en este momento a las 19 horas. Y voy a reutilizar el maquillaje. Fíjense, acá tengo un poco borradito de la máscara de pestañas. Acá ya prácticamente salió la base. De aquí también. Arrancando por los ojos. Vamos a arrancar con una sombra. Yo acá me puse esta sombra clarita. Vamos a oscurecerla un poquito. Usamos este tono de marrón y vamos a oscurecerla un poquito. Mi delineado no se va a mover por nada de este mundo porque estoy usando el delineador en gel. Pero lo vamos a reforzar. Una sombra más oscurita para la noche. El dedo. Ahí. Agregamos un poquito de doradito. Sin poner arriba del delineador. Por favor, gente. Próximo paso. Arreglar el delineador. Delineador en gel. Agarrar esta brocha súper riquete contra finita. Y vamos a pasar por arriba de donde está. Divino. Gastás más productos sacando todo de nuevo y volviendo a hacer. Y el tiempo ni te cuento. Cuando yo hacía LT7 de 6 a 9, la mañana, iba al gimnasio luego, volvía a dormir a dos horas. Empezaba a maquillar para la esquina de Nelson a la siesta. Volvía. Generalmente volvía a dormir un poco más o estudiaba o iba a grabar alguna publicidad. En fin. La noche hacía el noticiero. De 20 a 21 horas. Así que yo hacía este retoque de maquillaje a diario. Brochas limpias conservan la amistad. Ahora. Corrector naranja y esas cosas ya no voy a poner porque ya tengo puesto. Sí voy a reforzar un poquito de la base. No necesité usar de maquillante para correr el negro que estaba. El maquillante te ensucia. Te hace un círculo. Hay que empezar todo de nuevo. La base vamos a poner en toda la parte donde no tengo el contouring. ¿Queda claro? Acá. Ahí. Bueno, la frente la verdad está bastante intacta. Es un des. Un poco. Luego me decís. Ay, yo ya puse polvo arriba del sellador. Sí, pero eso ya pasó prácticamente 12 horas. Salvo que vos uses un producto muy, muy, muy a prueba de agua. Con los saludos, los besos. Si te ha pasado una sieta en el sillón, si tu hijo te subió encima. Eso ya salió, Marta, de tu cara. Ya salió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Corrector más claro para iluminar la parte que hay que iluminar. Como ya saben, yo pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí, pongo aquí. De mañana, si no me voy a hacer fotos, no pongo esta cantidad de corrector porque me parece que no es necesario. Pero la noche, sí, es como que hace la diferencia. ¿Entienden la diferencia o no? Polvo. Vamos a sellar. Voy a usar polvo translúcido, pero si uso una base no tan cubritiva, suelo usar polvo compacto. Así como le manejo yo. Depende del efecto que quiera dar. Si quiero que se vean mis pecas, no uso polvo arriba de la base más translúcida y así. Polvo marrón. Va. Mira, si ha falta que retoques el maquillaje. Eso es lo que vos pensás, Marta. Rosita. Ok. Aquí. Fijador de nuevo. Este maquillaje no sale así nomás. Ay, qué barbaridad. La ceja ni se movió. Un poquito de iluminador que también a la mañana no me pongo. Y otro nuevo. La máscara de pestañas. Retocamos. Y si no vas a dejar un tremendo engrudo porque hay máscaras de pestañas que hacen un engrudo, ni la toques porque está imperable. Pero yo, como soy muy fan de las pestañas negras, voy a ponerle un poco. Tiene que ser una que sea más... Ay, cómo te voy a explicar. Compré esta el otro día en la farmacia. Me resultó bastante cómoda. Me voy a retocar con esta. Es como que le das un poquito más de vida a la pestaña, ¿viste? Y aquí resultó que volvió a aparecer. Mira la diferencia. En este video no vayan a decir que no me cepillo los dientes en todo el día porque no es verdad. No hace falta agarrar con la mano así. Una cantidad de agua y enchastrarse todo. Un vasito, amor. ¿Entendés? Debe bien a mi siguiente. ¿Ok? Con un hisopito. Mojo con saliva. Así es como hago. Critiquenme. Total. Mi espalda es de hierro. Aquí sacamos excedentes. ¿Por qué? Si me pones. Hago micelar. De maquillantes. Vas a sacar la base, el corrector. Todo lo que terminamos de retocar. Así que por eso es que yo hago así. O sea, fin. Del comunicado. Lápiz labial. Y labial. ¡Oh my gosh! 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 Lápoles labial. Trabaj noise.